Los esfuerzos por combatir el dengue en el municipio de Jiquilisco no han cesado. Ahí todas las instituciones se han unido para detener el avance de esta enfermedad que puede llegar a ser mortal. Bueno, la segunda jornada fue muy interesante porque previa a esa jornada hubieron unas actividades que realizó el Ministerio de Educación. Ellos se encargaron de realizar por lo menos actividades una semana antes en la escuela y 100 metros a la rotonda. Ya para el día D, que se realizó el sábado, también ellos se incorporaron a las actividades y estas actividades fueron organizadas por Protección Civil. El representante aquí a nivel municipal de Jiquilisco es el ingeniero Javier Torres, quien organizó muy bien estos. Ahora con los equipos comunitarios de salud que tenemos, hicimos una distribución más amplia para cubrir aquellos lugares donde tuvimos mayor incidencia de dengue el año pasado y incluso donde se han presentado casos sospechosos y positivos de dengue para esa semana. A pesar que se hace hincapié en eliminar los criaderos de jancudos, las instituciones públicas continúan mostrando resultados positivos. El índice del armario ha bajado al 19%. A pesar de toda esa actividad que está haciendo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que es también empoderado, sin embargo, siempre como que nos hace falta mucho la pesquisa, eso de buscar bien cuidadosamente los criaderos de jancudos. Entonces, lastimosamente se encontró que algunos centros educativos, por ejemplo, la Ramiro, se encontró positivo a larva, aunque sea un depósito, pero ese depósito puede poner 2.000 huevos en que sea un zancudo. Entonces, para nosotros eso es muy significativo saber y hacérselo saber a ellos para que realmente busquen minuciosamente estos criaderos de zancudos. Con respecto al índice del armario, nosotros encontramos un índice bien alto del 28%. Ahorita, según los chequeos de calidad que hemos hecho, ya lo hemos bajado hasta el 19%, pero nuestro objetivo es llegarlo hasta el 4%. El llamado a las poblaciones es a seguir las medidas preventivas para evitar ser víctima de dengue, sobre todo en sitios calientes como lo es Jiquilisco. El llamado a la población es que siga las medidas preventivas que el Ministerio de Salud dicta, que Protección Civil les dice. Realmente el dengue es una enfermedad que mata, es una enfermedad que da grandes complicaciones y que repercuten en un futuro, tanto de los niños, adolescentes y adultos. Entonces, que sigamos las medidas preventivas, que eliminemos este zancudito para evitar complicaciones. Se espera que la población del Departamento de Usulotán tome en cuenta las medidas de prevención de esta enfermedad y, sobre todo, elimine a los creaderos de zancudos para evitar más contagios de la peligrosa enfermedad. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.